Mi madre continúa cocinando con el agua de Tigres y del Éufrates. Mi hermana ha aprendido a hacer piroshkis de la madre rusa de su esposo. Nuestro amigo, un marroquí de navaja, clava un tenedor de acero inglés en un salmón crecido en las costas de Noruega. Todos somos obreros en el paro, despedidos por los defectos de la torre que quisimos construir en Babel. Sus palabras de Roby Sokka. Permítame decir que durante este evento de inauguración tan importante para nuestra comunidad, declaro en nombre de la comunidad que es inseparable la vida judía y la vida mexicana. Bienvenida a la oportunidad de seguir contando historias que, parafraseando ahora a Chaplin, el gran dictador, nos ayuden a ser felices. Queremos ser felices a los demás. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentarnos a todos, concluye el genio Chaplin, y nosotros lo suscribimos. Damos por inaugurada la segunda Feria Internacional del Libro Judío y agradecemos a todos ustedes su presencia. Gracias, señor Gómez. Gracias a los distinguidos miembros del Presidio.